La policía del dictador Daniel Ortega cedió un homenaje religioso a las víctimas de la masacre a Carazo en ocasión del primer aniversario del ataque que dejó más de 30 muertos en las ciudades de Ginotepe, Dirianba y Dolores, el 8 de julio de 2018. Policías y paramilitares rodearon la parroquia San Antonio de Ginotepe este lunes hasta disolver la actividad. Familiares de los asesinados y sobrevivientes del ataque más sangriento de la operación limpieza ordenada por Ortega dedicaron una misa en memoria de las víctimas y denunciaron que estos crímenes continúan en la impunidad. Luego de la misa los ciudadanos soltaron globos azul y blanco, alzaron la bandera nacional, y entonaron el himno de Nicaragua. En San José, Costa Rica, decenas de caraceños en el exilio, varios de ellos sobrevivientes del ataque, también rindieron homenaje a los asesinados e improvisaron un altar con retratos, velas y pancartas exigiendo verdad y justicia. La periodista nicaragüense y presa política excarcelada Lucía Pinedo Bao fue nombrada este martes ganadora del premio anual Coraje en Periodismo 2019, otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas con sede en Estados Unidos. Lucía Pinedo Bao ha ganado el premio por ser una comunicadora que se ha destacado por ejercer la profesión con dignidad y valentía, anunció en Managua la Asociación Mundial de Escriptores PEN Internacional que propuso la candidatura. Como periodistas no andamos buscando ningún premio, solo queríamos informar y es gratificante que te premien por hacerte un trabajo, por informar. Agradezco a la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas por este premio Coraje en Periodismo. Agradecer a Yoconda Belli, Angelita Zavallos, a Gabriela Seltzer, Andrea Margarita y todo el equipo de PEN Nicaragua, quienes promovieron la nominación. Así también a los colegas Nicas en Guatemala, Arlen Centeno y Marlon Caldera, quienes estuvieron impulsando la nominación. La jefa de información del canal de televisión 100% Noticias, clausurado y confiscado por el gobierno de Daniel Ortega, permaneció más de seis meses en prisión ilegal. Junto a la periodista nicaragüense también fueron reconocidas las ucranianas Ana Bavinet, Nasya Estanco, la sudanesa Ana Nimiriano y la inglesa Liz Sly. El régimen de Daniel Ortega liberó parte de la materia prima retenida por diez meses al periódico El Nuevo Diario, informó este martes El Rotativo. La noche de lunes, la Dirección General de Aduana, DGA, entregó 9.6 toneladas de papel retenido desde 2018, que equivale al 20% de la materia prima bloqueada sin justificación. Además, liberó 15 barriles de tinta, 6.000 planchas y un cargamento de químicos para el proceso de impresión, que corresponden al 100% de esos materiales. El gobierno aún mantiene retenidas 92 toneladas de papel, tinta, planchas, goma revelador y repuestos al diario La Prensa, mientras las oficinas de confidencial y 100% Noticias siguen ocupadas por la policía. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizará este miércoles 10 de junio un reporte sobre la grave violación de derechos humanos que vive en Nicaragua tras la represión del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas ciudadanas que estallaron con la rebelión de abril, dejando al menos 325 asesinados, miles de heridos, decenas de desaparecidos y decenas de miles en el exilio. La Alta Comisionada Michet Bachelet presentará de manera oral el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El régimen orteguista quedó aplazado en derechos humanos en el recién examen periódico Universal en Ginebra, Suiza, donde fue criticado por casi todos los países miembros de la ONU debido a la matanza contra los nicaragüenses. Las empresas de Zona Franca de Nicaragua han perdido alrededor de 3.000 empleos entre enero y mayo de este año, según sindicalistas del sector. La disminución de empleos se atribuyó al impacto de la reforma al Seguro Social, que entró en vigencia el 1 de febrero pasado. De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Nicaragua, en los primeros dos meses del año, 1.697 trabajadores fueron despedidos de la industria de Zona Franca. Hasta este 8 de julio, el Banco Central de Nicaragua no ha actualizado esa cifra. Para más información visite www.confidencial.com.ni.